Señor yo te pido que abras los cielos Derrama en tu pueblo que llueva de nuevo El Señor yo te pido que abras los cielos El Señor yo te pido que abras los cielos El Señor yo te pido que abras los cielos No, 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 no El Señor yo te pido que abras los cielos El Señor yo te pido que abras los cielos El Señor yo te pido que abras los cielos El Señor yo te pido que abras los cielos El Señor yo te pido que abras los cielos El Señor yo te pido que abras los cielos El Señor yo te pido que abras los cielos El Señor yo te pido que abras los cielos El Señor yo te pido que abras los cielos El Señor yo te pido que abras los cielos ¡Gracias! Fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz Fue azotado para que pudiéramos ser sanados ¡Gracias! 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 Y Cristo que va a venir Estamos de fiesta con Jesús Hacer lo que debemos ir Y todos los unidos en la fiesta Y Cristo que va a venir Venga, 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 venga a la fiesta Tiempo para dejar tu sitio, venga, ven, a estar Venga, 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 venga a la fiesta Venga, espera, voy aquí, te espera Venga, 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 venga a la fiesta Venga, 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 venga a la fiesta Venga, 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 venga a la fiesta Venga, 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 venga a la fiesta Tiempo para dejar tu sitio, venga, aquí, te espera ¡Fuerte, fuerte la salva para los pobres! ¡Ey! ¡Cristo te ama! ¡María también! ¡Ey! ¡Cristo te ama! ¡Sanamos! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Cómo! ¡Vamos! 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 Mueve tu cuerpo y danza para él Alabanza y adoración Abre y de reyes nuestra canción Alza tus manos y alabaré Mueve tu cuerpo y danza para él Con tu mano para arriba de un lado y para el otro Hemos terminado adorar al rey Un pasito para adelante y otro para atrás Hemos terminado adorar al rey Una vuelta a la derecha y otra a la izquierda Hemos terminado adorar al rey Con tu corazón a la derecha y otra a la paz para Cristo Hemos terminado adorar al rey Hoy me digan a gran venido Hemos terminado adorar al rey Naciones y reinos a gran venido Hemos terminado adorar al rey Que todas las lenguas caminan para Cristo Hemos terminado adorar al rey Que todos los temen que se aparen al Señor Hemos terminado adorar al rey El Espíritu es el rey, mi vida para fe Mi amor que entrega al Dios de Israel Mi labio le alaba, venga para él Mi cuerpo se mueve al niño de Belén El Espíritu es el que le pude a no escuchar tu fe Levanta tus manos y ya está para él Tu respiro es tu amor, adorale a él El Espíritu es el que le pude a no escuchar tu fe Alabanza y adoración Al rey de reyes nuestra nación Alza tus manos y alabaré Mueve tu cuerpo y ya está para él Alabanza y adoración Al rey de reyes nuestra nación Alza tus manos y alabaré Mueve tu cuerpo y ya está para él Con tu mano para arriba, tu mano para el otro Hemos venido a adorar al rey Un ratito para delante y otra para atrás Hemos venido a adorar al rey Una vuelta a la derecha y otra a la izquierda Hemos venido a adorar al rey Con tu corazón alegre, dan otra mano para Cristo Hemos venido a adorar al rey Que los pobres necesitan a grandes niños Hemos venido a adorar al rey 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 ¡Gracias! La oración la oración muy bien hermanos 2 espinelas 2 espinelas 3 espinelas ¡Gracias! Muy bien hermanos ¡No, que espinelas! ¡Gracias! 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 y en el nombre del equipo de Jesús ¡Que en fin se lo avanza! ¡Levanta la mano! ¡Vamos! 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 ¡Que no me desesperara sino que tuviera fe! Que no me desesperara, sino que tú quieras ver, yo, yo, y yo le estoy alabando, yo, yo, y yo le estoy alabando, nosotros no señor, a ti es quien te toca, nosotros no señor, a ti es quien te toca, yo cantaré, yo quiero crecer mi boca, yo cantaré. Lo que porque es mi boca, lo que porque es mi boca, así, así, así es quien te toca, yo, y 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 yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué presiento de señor! Hay bebés con cerneros ¡Cabas y pequeños! Oh, no, no, no te cantes. Que me debes dar la fuerza. 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 ¡Gracias! 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 Mostrando el escudo de su espíritu Alabaré a mi Señor Yo le alabaré, alabaré a mi Señor Le bendeciré, alabaré a mi Señor Yo le alabaré toda mi vida Alabaré a mi Señor Yo le alabaré, alabaré a mi Señor Le bendeciré, alabaré a mi Señor Toda mi vida, toda mi vida A ver ustedes hermanos corintios Alabaré al Señor Toda mi vida Alzando las manos Alzando las manos como una bandera Formando el escudo de su espíritu Una vez más hermanos Alabaré al Señor toda mi vida Alabaré al Señor toda mi vida Alzando, alzando las manos como una bandera Mostrando el escudo de su espíritu Tú alabaré, alabaré a mi Señor Yo le alabaré, alabaré a mi Señor Le bendeciré, alabaré a mi Señor Yo le alabaré toda mi vida Yo le alabaré, alabaré a mi Señor Yo le alabaré, alabaré a mi Señor Toda mi vida Una vez más, alabaré a mi Señor Yo le alabaré, alabaré a mi Señor Le bendeciré, alabaré a mi Señor Yo le alabaré toda mi vida Vamos a firmarnos, a ver, vamos hermanos Alabaré al Señor Toda mi vida Alabaré al Señor toda mi vida Alzando, alzando las manos como una bandera Formando el escudo de su espíritu Yo le alabaré, alabaré a mi Señor Una vez más, alabaré al Señor Una vez más, alabaré al Señor Toda mi vida Alabaré al Señor toda mi vida Alzando las manos, alabaré a mi Señor Alzando las manos como una bandera Formando el escudo de su espíritu ¿Cómo alaba, alabaré a mi Señor? Alabaré a mi Señor Yo le alabaré, alabaré a mi Señor Le bendeciré, alabaré a mi Señor Yo le alabaré toda mi vida Con vuelta es Alabaré a mi Señor Yo le alabaré, alabaré a mi Señor Le bendeciré, alabaré a mi Señor Yo le alabaré toda mi vida Gracias Agradecimiento hay en mi corazón Da gracias al Rey Un canto de alegría Elevo con mi voz Muchas Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Dale gracias Sí, Señor Sí, Señor Que tan agradecimiento Sí, Jesús Le sigo a mi Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Por este matrimonio que me has dado No es el mejor Pero estamos luchando Pero estamos luchando Gracias, Señor Gracias, Señor No te quedes callado Gracias, Señor Como expresarte Mi Cristo El agradecimiento El agradecimiento Que hay para ti Gracias, Señor